Casi 20 años siendo los influenciadores de la radio, el reventón de la mañana. ¿Cuál es la fecha? ¿Era la fecha tope para pagar? La fecha corte es el día 6 de junio. ¿Era el 6 de junio? Mire, yo ahorita mismo voy saliendo de una reunión y tengo un viaje aquí a Costa Rica. ¿Será que tú, no sé, disculpa que te lo diga así, pero de repente, no sé, para que no te haya madera, me lo pondrías tú y yo cuando regreso de viaje te lo reembolso. Que se lo pagaría. ¿Sí? Dígame. Esto no se puede hacer, señor Pedro. Pero igual, al final, yo sé, igual, si son los 36 yo te deposito, me das tu cuenta, te depuesto 50, ¿será por el favor? Porque en la verdad, imagínate. Nosotros no podemos hacer. Y eso también te conviene a ti porque ya, 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 ya liberas esa morosidad y no te están atacando de que igual sigo moroso, porque si no, o sea, es como una solución que te estoy dando mientras. No, menú. Sí, pero aquí nos afecta eso. Bueno, seguiré moroso hasta que yo regrese y yo soy medio descuido, así que lo más seguro me te veo. Voy a mandar a un familiar que le haga eso que usted me está informando, porque nosotras no podemos hacer eso. No, hombre, mi familiar yo lo conozco, capaz le llevo esa plata y se la quedan cogiendo y menos la pagan, no, no. Ya me pasó una vez. No tengo tantas amistades, por eso que, no sé, le ofrecí mi amistad a usted para que me hiciera ese favor. ¡Qué loco! Sí, con mucho gusto se lo haría, pero no se puede, señor Jorge. Pero si podría ser mi amiga. No estamos autorizados para esa. Ya entiendo, porque son procedimientos, pero lo de la amistad suya sí me la puedo ofrecer, porque eso ya no tiene... Tampoco. ¡Chu! Te fui tal coño. Ah, entonces falta de voluntad a usted, porque yo puedo entender lo del otro, pero no que no quiera ser mi amiga. Ok, señor Juan. Bueno, estamos... Perdón, el 33 Balboa. Solamente somos una historia del cobro. Le vamos a estar llamando. ¿Usted misma espero? No, somos variedades personales. No, porque yo todavía me llamó un hombre y ese sí no le ofrecí mi amistad, porque usted sabe. Por eso lo van a seguir llamando, pero no es el 33 Balboa. Me voy a cruzar los dedos para que me siga llamando usted y de repente lo reconsidere y sí me ofrezca su amistad en la próxima vez. ¡Basta! Ok, señor Juan. Me voy a traer algo.